La próxima semana se acaba hasta que la plata nos separe y el personaje de Papeto demostró que tiene una amistad a toda prueba con el protagonista Rafael Méndez. Hoy es nuevo a ser invitado al set de Estilo RC. Yo no pude hacer nada, entonces cójala con su mano y su petición porque vea, ¿sabe qué? Vi que llegó como una loca hermano, dando una lora a la verra que hay entregando invitaciones a todo el mundo. Giovanni Álvarez, más conocido como Papeto, buen venido al set de Estilo RC. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá con todos ustedes. Ahora que estamos en la recta final de hasta que la plata nos separe, ¿cómo evalúa a su personaje? ¿Cómo cree que le fue? Bueno, realmente el personaje mío era un personaje muy cortico dentro de la historia, aunque iba en toda la historia. Llegó un momento en que el personaje no se sabía para dónde iba. Por casualidades de la vida, el personaje pues empezó a coger fuerza y lo invitaron a Colombia Autos a trabajar por un favor que se le debía, Méndez le debía a Papeto. Y pues el personaje empezó a coger fuerza en Colombia Autos, como era el único amigo de Méndez y como el cómplice que sabía todo lo de él, pues empezó a coger fuerza y pues lo que le pudimos aportar al personaje y lo que el personaje me aportó a mí como actor, pues gustó en el público y la gente pues se debe la admiración del personaje en la calle. Sí, en los últimos días con estas escenas un poco fuertes con Vicky Hernández, ¿cómo lo ve? Esas escenas con Vicky Hernández fueron muy, muy enriquecedoras, difíciles, fueron escenas de todo un día de trabajo con una gran actriz como lo es Vicky Hernández y muy complicado, pero salieron muy, muy bonitas, salieron muy, muy chéveres y muy picantes, algo que no me lo esperaba, pero sí salió muy chévere. ¡Uy, gente! ¿Me entiende necesario? Yo tengo... ¿Yo tengo qué? Tú no tienes nada, tienes la instalación, esto es una estafa, es una estafa, Bill. ¿Qué cree que va a pasar con Papeto? ¿Con Papeto? Pues, Ole, a mí me gustaría que Papeto quedara enredado con Claudita, pero pues ya eso está a la deriva del libretista. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estilo RCN. A ustedes muy amables y un saludo muy grande a la gente de Estilo RCN.